de Bravo.com Para bien y para mal Algunas cosas no cambian Muchas cosas, algunas nunca cambian Olas del mar Que de romper no se caen Luchan los reales se levantan Continuarán esta esencia En tu corazón, en tu presencia Para bien y para mal Algunas cosas no cambiarán jamás Yo soy una marca en el centro del mar A verse bien tu papá que estás a naufragar Sabiendo que algún día tú me vas a tragar Al menos sé que en ese no me vas a fallar Pero antes en la tierra yo voy a disfrutar De todas las riquezas y también observar Todas las vilezas de nuestra humanidad Que junto a mi esperanza nunca van a cambiar Para bien y para mal Algunas cosas no cambian Muchas cosas, algunas nunca cambian Olas del mar Que de romper no se caen Luchan los reales se levantan Continuarán esta esencia En tu corazón, solo presencia Para bien y para mal Algunas cosas no cambian jamás Yo sigo bailando por mi área Con mi rap, con mi friend Con dinero cuando sale algo bien Si algunas cosas nunca cambian Viendo a los chavales crecer Cometiendo los errores que tuvimos ayer La misma esencia Roca contra olas del mar La brisa cicatriza La brisa las heridas con sal Yo sigo bailando por mi sentir Sea pa' bien o pa' mal Son esas cosas que están bien como están Para bien y para mal Algunas cosas no cambian Muchas cosas, algunas nunca cambian Olas del mar Que de romper no se caen Luchan los reales se levantan Continuarán esta esencia En tu corazón, solo presencia Para bien y para mal Algunas cosas no cambiarán jamás Pero después de tanto tiempo La cosa no cambia Dame, sigue el grande Dando lo mejor de España Bañate En este agua vete Yo sigo en este rollo Hay desde los 17 He visto muchas modas Etiquetas y tendencias Un día caí en eso Y casi pierdo la cabeza Claro quiero ese juego Los ritmos, los quemo con reales Cucodándonos serio Compadre, suelo con pinac Para bien y para mal Algunas cosas no cambian Muchas cosas, algunas nunca cambian Olas del mar Que de romper no se caen Luchan los reales se levantan Continuarán esta esencia En tu corazón, solo presencia Para bien y para mal Algunas cosas no cambiarán jamás Mi identidad es cultura y raíces Y nunca voy a cambiar Pa' mucho que la pisen Todo siga igual Haya solo diaglice Intentó sumar solo momentos felices Siempre va a haber pobre Siempre va a haber rico Siempre va a haber un grande Que le pueda ir al más chico Entre mal y otro mucho con principio Se trata de andar Y al andar se hace el camino Para bien y para mal Algunas cosas no cambian Muchas cosas, algunas nunca cambian Olas del mar Que de romper no se caen Luchan los reales se levantan Continuarán esta esencia En tu corazón, solo presencia Para bien y para mal Algunas cosas no cambiarán jamás